Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Deportes en Vezcable. Hoy, comenzando el mes de abril, tenemos tres camarógrafos. Está Manuel Carranza, está Lucho Ortiz y está el nuevo chico de la tele. El nuevo chico de la tele. Tenemos tres camarógrafos. Mira, o sea, hay tres cámaras, Carlos, y hay tres camarógrafos. Manuel Carranza, Lucho Ortiz y el chico nuevo de la tele. O sea, le hemos ganado a la máquina. No, no, le estábamos intentando. La máquina tiene más, pero hoy comenzamos por lo menos con tres. Y los tres están bien uniformados, bien vestidos. Así es, claro. Es la nueva decisión de la Dirección General de Vezcable. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Silvio, ¿cómo estás? No te quiero decir lo que me dijo el señor al inicio. No, siempre hay, siempre hay veces. Pero déjalo tomar. Pero yo sí creo en su talento. En dos años, verá. En dos años, lo que va a ir de rodillas. Sí, de rodillas va a decir. ¡Ay, Carlitos, Carlitos! Jálame imagen, jálame imagen. Y tú le vas a decir, ya no te conozco. Yo confío en él. ¿Qué tal fin de semana? ¿Bien? ¿Tranquilo? Bien, bastante fútbol. Hemos estado en las diferentes ligas. Hemos estado justo el día viernes. Estábamos hablando un poco de las ligas internas. de primera división. Se ha puesto de Candela la Serie B en la Liga de Primera de San Juan de Ligancho, donde... Si me tendrías que decir cuál es el equipo más importante de San Juan de Ligancho en la Liga, ¿cuál es? ¿O hay varios? Hay varios, hay equipos importantes como Estrella Roja, como Semillero Cantogrande, y Lubricantes, que es el equipo que ha hecho una mejor campaña en los dos últimos años. ¿El Lubricantes es el mayor? Claro, claro, es ese. El cual este señor no quiere reconocer que es hincha, ¿no? No, no, lo que pasa es que él ya dice que ya no vive en Bayóvar. Ah, dice que no vive en Bayóvar. O sea, ¿cómo se le llaman a esas personas que viven ahí y se jactan de decir que no viven? Lo que pasa es que hay gente que se olvida de sus orígenes y eso es malo, ¿no? No hay que olvidarnos. Pero este señor es un plusito, es un... No hay que olvidarnos de dónde somos. Claro. Hay que siempre decir con orgullo. Yo vivo en los barracones, ahora te viven en la Molina, pero siempre digo que vivo en los barracones. Te viven en la planicia. No, en la planicia que hay una... Ahí en San Juan de Miraflores, hay un distrito en la planicia. Ah, yo pensé que en la planicia... No embargo, la planicia... Aquí en Jicamarca también hay la planicia. No, yo vivo ahí en el centro de la ciudad. Pero, este... Se ha metido ya el Semillero Cantorante, el Lubricante tiene 10 puntos, Semillero tiene 8, y chocan en el Cicamarca. ¿Lo sigue diciendo el profe del cristal? Norby Romero, con Richard Roncoy, claro. Ah, mira, eso me gusta, porque, o sea, mantiene Norby ya una base, un chico que se ha hecho de abajo. Eso me gusta, cuando los técnicos comienzan desde los menores, desde la copa, ¿por qué? Porque ahí comienzan a aprender a dirigir, y ya luego van escalando. Hay técnicos de frente, quieren dirigir profesional o segunda... Así es, así es. Y desde abajo, hay que quemar las etapas. Ah, sí, definitivamente. Nos alegra por Norby Romero, un saludo para el flaco ex Deportes de Cristal, dirigiendo el equipo de Bayova. Y por el Semillero, este profesor Marco Orellano, así que chocan este fin de semana, el que pierde, queda. ¿Sábado o por programar? Juegan en Motupe, 4 de la tarde. ¿Qué día? ¿Sábado? Sábado, sábado. Todos los partidos son los sábados. Bueno, si por ahí me doy mi salto, porque ahora estoy haciendo programa de 2 a 4, a ver si llevo. El chico de la radio está que los mira, usted, ¿eh? Tandisito. Bien, nos metemos de aquí en el programa. ¿Cómo se llama? Diego, Diego. Diego, Diego. Diego Berti dice que se llama él. Diego Berti. O Diego Chávarri. Diego Chávarri, creo que. Diego Chávarri, pero él es hijache de él. Un saludo para Diego. Acá están llamando. No debo, pero la gente está llamando. Señor, estamos en vivo, por favor. ¿Quién te llamó? Callajo, seguro. No, no, me está llamando Angulo. Angulo. Luisito, para el programa Luisito. Te pasan la voz. Vamos con Alianza. Empató Alianza los sábados, pero ojo, ya Alianza está en Chile. En breve vamos a tener un contacto con Chile. El equipo blanqueazuro juega mañana frente al palestino. Vamos con imagen del partido. Alianza 2. UTC 2. ¿Qué pasa con Alianza? Es la pregunta, Carlos. ¿Qué pasa con Alianza? Ya es la segunda vez que le empatan de esta tercera, ¿no es cierto? Con River, con River, con Municipal y ahora con UTC. O sea, no aprende la lección Alianza. ¿Qué pasa? La defensa está mal, el equipo no logra, como se dice, no sé cuál sería la frase, o sea, en los minutos finales le están empatando Alianza. Esos resultados que ya los tienes, ya a favor le están empatando a Alianza. ¿A qué se ríe Eric Delgado? Pero no sé que ahí le va a llegar el gol a Eric Delgado. Y ahí no va a reír. Y ahí no va a reír. Ahí está Kevin Quevedo. Es un buen portero, Eric Delgado. Ha tenido años importantes. Y ahora, bueno, en el UTC pues está un poco dándole esa cuota de experiencia en el arco. Bueno, el equipo blanqueazul, siento Silvio que quizás no está entendiendo un poco el mensaje de Russo. Yo no creo. No está, este... A mí me parece que... O hay un resquebrajamiento. No, no, yo creo que es la defensa que no está bien, el equipo en defensa es muy flojito. Y aquí está el gol, ¿ah? Aquí está el gol, mira, ahí vemos imágenes. Claro. Kevin Quevedo. O sea, comienza ganando el partido, tiene la comodidad y al final los terminan empatando. No lo termina de cerrar Alianza. Ahí está Kevin Quevedo. Se chupa el dedo para su nene es... Y aquí va a venir el empate. Mira el empate, Ciucci. Pégale. Gol. Ahí está el gol de UTC. Emiliano Ciucci. Emiliano Ciucci. Argentino, el que vino para el Real Garcilaso, ¿no? Me parece que ya es nacionalizado, me parece. Ya tiene varios años también, jugando aquí, este... Mira, pero la pelota queda ahí, como dicen muchos, bollando, picando. Así dice el colega Freddy Cora, bollando. Y aquí le aplica fuerte Emiliano Ciucci para marcar el empate. Y aquí va a venir un penal, me parece. Y nada que hacer, porque mira, tapa a Galésia, tapa a Bucutrón. Emiliano Ciucci, mire, mire Emiliano Ciucci, mira. Nuevamente. El árbitro es Sordóñez. Y le pega Felucho. Felipe Rodríguez. Su nombre es Felipe, se ha pedido Rodríguez, le pega fuerte. Y recién había nacido papá. ¿Y por qué le dicen Felucho? No sé, su chapo. Es como acá, a Plucito. Le dicen Plucito, entonces, ¿por qué? Sigue enfermo. Sigue enfermo. Y gana bien acá como camarógrafo. No, tranquilamente puede irse a una buena clínica. A una clínica. Pero dice que no va a Bayó, ¿verdad? Él no va, dice. Palo le va a dar a la gente en Bayó, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Está el partido, estamos revisando imágenes, amigos televidentes. Mira, el empate de UTC. ¿Se mete alguna facilidad? Mira. Dos a dos. ¿Ya estamos con Chile o no? En breve vamos a estar con Chile. Alianza ya se encuentra en Santiago, va a jugar contra Palestino. Mañana es el partido, 7 con 30. Copa Libertadores, el conjunto de Alianza Lima. Que tenemos declaraciones antes de viajar. Estuvo la gente de Vez Cable, ahí en el aeropuerto, despidiendo al conjunto Blanca Azul. Vamos con las imágenes, a ver. Salve. Sí, sí, no última chance porque nosotros seguimos vivos en las Libertadores. Es un torneo corto en el tema de grupos, así que ahora tenemos que sumar puntos. Ahora, ¿ha costado el tema de jugar de visita? Hablo al nivel de toda la Copa Libertadores para los peruanos. ¿Cómo se va a revertir esto en este clave partido del martes? Sí, por ahí nos ha costado bastante en el tema de equipo a todos los de Perú, pero no, nosotros queremos levantar eso. Ahora vamos con toda la confianza de traernos puntos. ¿Ven este partido en Chile, Pedro González, como una de las últimas chances para ver la opción de clasificar octavo? No sé si las últimas chances, pero sí es un partido bastante importante para nosotros. Tenemos que sumar qué es lo que queremos y así mantenernos vivos en el grupo. Pedro, ¿cuánto se ha reflexionado o cómo se ha reflexionado sobre lo que les está ocurriendo últimamente de estos goles que están recibiendo? Tenemos que estar más concentrados, tenemos que juntarnos más. No podemos recibir más goles a los últimos minutos, así que eso ya está hablado y vamos a trabajar para eso. ¿Qué has logrado ver de Palestina, un rival a vencer el día martes? Un rival bastante fuerte, bastante dinámico, así que tenemos que estar bastante atentos con él. ¿Son los tres puntos definitivamente? El empate no sería... Hay que ir a pocos, no sé, sería malo decirte que vamos a ir a buscar el empate, tenemos que sumar de atrás lo que queremos, así que vamos a hacernos nuestro fútbol allá. Yo creo que el equipo ya lo entendió, ya creo que los partidos que han pasado hoy es suficiente para entenderlo y tenemos que estar más concentrados, más tranquilos los últimos minutos para quedarnos con los partidos. ¿Qué es lo que les ha rojado, digamos, las concentraciones? ¿Han hablado eso ya con el profe? ¿Qué les ha manifestado? ¿Les ha transmitido la tranquilidad? Sí, es concentración, es solo eso, creo que el equipo maneja los partidos y por una jugada que por ahí perdemos la paciencia, entramos, no sé, sin nerviosismo, pero terminan anotando y es doloroso, ¿no? Es doloroso tener el control todo el partido y que te anoten en el último minuto. ¿Ha habido la oportunidad de que hablen con un ruso, digamos, ha reunido el grupo, van al lado o todavía van a llegar a Chile para, digamos, hablar de lo que sucedió, de lo que se viene? Sí, hablamos ayer un poco con el profe, hablamos de esos temas y bueno, creo que el grupo ya lo entendió, ahora estamos con la cabeza solamente en Chile y esperemos hacer el mejor partido para sumar los primeros tres juntos en Copa. ¿Por qué le cuesta tanto jugar al equipo peruano o al equipo peruano a nivel internacional, sobre todo cuando es visitante, no? Cuesta bastante ganar, ¿no? Sí, obvio, todas las localías que cuestan, creo que también cuando el líder vino acá le costó, es así, los equipos tratan de aprovechar mucho su localía y esperemos robar puntos que nos necesitamos, ¿no? Si queremos seguir avanzando tenemos que ganar afuera y creo que ese es un partido ideal. ¿Es el partido a ganar en la presencia de Mauricio Afonso, el goleador, para este partido? Sí, es importante, gracias a Dios hemos recuperado jugadores importantes y bueno, creo que el grupo está más fuerte que nunca y esperemos hacer un buen partido. ¿Ahora están enfocados en Palestino? ¿Qué se sabe de este equipo chileno? Sí, es un equipo que juega muy bien, tiene jugadores bien laterales que pasan mucho en el ataque y tenemos que estar muy atentos, ¿no? Creo que, ahora creo que se ha lesionado el 9, que es un jugador importante para ellos, pero bueno, creo que tienen otras armas y van a querer aprovechar la localía y ahí tenemos que estar muy atentos. ¿Por lo competitivo que es el grupo, este partido se tenía que ganar este líder? Creo que todos los partidos se sale a ganar, ¿no? Pero este es un partido clave porque tenemos un punto, Inter el destaque se va, River por ahí va a comenzar a sumar y tenemos que tener un buen colchón porque tenemos otro partido de visita en Argentina que también va a ser difícil. ¿Cierto que es una desventaja el hecho de tener los tres partidos de corrido de visita? Porque normalmente no se da en Copa Libertadores y lo van a tener ustedes. Sí, yo creo que sí, obvio, jugar tres partidos de visita creo que es complicado, pero bueno, es el fixture que se nos dio y hay que afrontarlo de la mejor manera. No tenemos jugadores para hacerlo y creo que va a ir bien la cosa. Bien, correcto. Vámonos hasta Santiago de Chile, sí, 9 con 18 aquí en el Perú. Estamos con nuestro colega y amigo, aquí ya ha salido un par de veces, José Fernández de Radio La Clave allá en Santiago. José, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días también para ustedes, ¿cómo están? Acá ya son las 11 y cuarto de la mañana, esperando lo que va a ser el partido de mañana entre Alianza de Lima y Palestino en el Estadio Monumental. Va a golear Alianza Palestino, ¿qué es lo que sabes tú? Alianza ha dicho que le va a hacer 10 a Palestino. No, 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 no ha salido eso acá. En la tercera salió, en la tercera. Ha salido. Un partido... Sí, me lo... Hablemos en serio, ha sido un partido bastante interesante, un partido que modificó la cara el año pasado, no sé si ustedes tenían el dato, pero estamos peleando hasta las últimas fechas del campeonato, noviembre, diciembre, por no descender, y a la vez, por nada, campeón de la Copa Chile, que finalmente lo que le da el acceso a esta Copa Libertadores, donde vina a Deportivo Independiente, desde allí, y luego a Talleres de Córdoba, para la fase previa de la Copa Libertadores. ¿Qué equipo, qué jugadores importantes tiene? ¿Cómo le va en la liga a Palestino? Tengo entendido que no le va bien, ha perdido en la Copa Chile, me parece que le ganó Colo Colo, no sé, viene de una goleada 5 a 0, y me parece que perdió también el último fin de semana 2 a 1, viene a perder Palestino. No le viene... no viene bien, Palestino. Sí, la verdad es que hace un lugo de la clasificación a la fase del grupo de la Copa Libertadores, Palestino era un equipo respetado acá, obviamente no tiene un plantel muy largo, la verdad es que ha tenido que echar mano a experimentados. Me pregunto, te respondo tu primera pregunta, ¿qué jugadores conocidos tienen? Está el caso de Luis Jiménez, que tuviera gran paso por Europa, jugó en Italia muchos años, incluso fue parte de algún Inter de Milán, conducido por José Mourinho, fue compañero de Zlatan Ibrahimovic, también jugó en la Fiorentina, en el Parma, tuvo un paso por el West Ham, y en los últimos años pasó por el fútbol de Medio Oriente, para volver el año pasado a Palestino, el equipo que fue en su casa, pero como lesión de tarjetas, tampoco va a poder ser parte del partido de mañana, también venía arrastrando una lesión hace bastante tiempo. Tiene otros jugadores conocidos acá en el medio, como Roberto Gutiérrez, que alguna vez fuera delantero durante muchos años de él, la Universidad Católica, Cristóbal Jorquera, que apareciera en el Colo Colo de Vichy Bort, y en la segunda hace más o menos como 15, un poco menos, un poquito más de 10 años, también tuvo un paso por Europa, tiene otros jugadores interesantes como Nicolás Díaz, que en este equipo es suplente, pero estuvo en el último sudamericano, supeite, Luis Delfino Mago, un jugador que últimamente fue llamado a la selección de Venezuela, pero tiene jugadores bastante interesantes, como también en la lateral derecha, Guillermo Soto, que está en la mira de Reinaldo Rueda, para llevarlo en algún momento a entrenar junto a la selección nacional. Tiene jugadores de muy buen pie en el medio campo, ha sabido sacarle provecho a la experiencia que tienen sus jugadores, pero como te digo, no es un equipo largo, el técnico Iba Basay, otro jugador y goleador de Colo Colo, también con algún paso por Boca Juniors, le ha sabido sacar rendimiento a este equipo cuando él llegó, estaba prácticamente en puestos de descenso, lo salva, gana la Copa Chile, ahora clasifica a Copa Libertadores, y en las últimas semanas sí, se tocó un bajón evidentemente, comenzó esta fase de grupos de libertadores perdiendo con Inter, pero también hay que destacar que empató en el monumental de Buenos Aires ante el actual campeón de la competencia, como es River Plate, y en la fecha FIFA, bueno, vino la debacle, pierde tal como dices tú, 5-0, era la final de la Supercopa realmente, se medía el campeón de la primera división, en la Universidad Católica con el campeón de la Copa Chile-Palestino, el equipo tetracolor no pudo contar, como te dije, con Luis del Pino Mago, seleccionado venezolano que estuvo en España jugando junto a la Vino Tinto, y ambos equipos habían llegado al acuerdo con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de que no necesitaran jugadores, que por eso es que Católica tenía dotación completa, y Palestino prácticamente lo mismo, menos este central titularísimo, con lo cual, bueno, se vio claramente que le hizo falta durante los 90 minutos, fue un partido muy extraño, porque Palestino tuvo 3-4 ocasiones para abrir la puente, y sobre el final del primer tiempo se va con un 2-0 contra que sorprende, y luego también Católica se suelta, tiene una banca bastante potente, tiene un técnico como Quintero que leyó bastante bien el partido, y terminó haciendo los 3 goles también sobre el final, expresivo el marcador de 5-0, no creo que haya 5 goles de diferencia entre ambos equipos, y luego adelantó su partido de la fecha 6 acá en el Campeonato Nacional, pues ante un tradicional rival como Augax Italiani, con una polémica arbitral, termina perdiendo, pero es un equipo que en el funcionamiento ya se está conociendo, me parece que va a sentir la baja de Luis Jiménez, seguramente va a entrar que todos os quieran esa demarcación, y también tiene algunos jugadores que vienen arrastrando algún problema físico, como es el caso del Pájaro Gutiérrez que anteriormente te lo mencionaba. ¿Cómo estás José? Buen día, Carlos de la Torre te saluda. Y de Alianza Lima, ¿qué saben de Alianza Lima? ¿Qué han podido averiguar ustedes del club peruano? Bueno, se le conoce obviamente por esta polémica del técnico, vi ahora un técnico bastante elocuente, pero acá se recuerda más a otros jugadores de Alianza Lima que han pasado por nuestro país, y te pongo el caso, por ejemplo, de Tomasco, está un jugador que estuvo, me parece, en dos periodos acá en la Universidad Católica, un equipo que también está disputando la Copa Libertadores. Acá no se ve mucho fútbol peruano, la verdad es que la televisión no lo pasa, pero sí se conocen algunos jugadores del plantel, como es el caso de Leao Boutrón, un jugador que en algún momento me parece que hasta fue seleccionado, de mi niñez, de haberlo escuchado en alguna nómina, también el caso de Pedro Gallese, obviamente, adquero de la selección, y otros jugadores, tal como hablábamos, Rinaldo Cruzado, que tuvo algún paso por Nacional de Uruguay, pero el más conocido, hay que reconocerlo, es Tomás Costa, seguramente se va a llevar la atención de la prensa acá en nuestro país. Ahora, José, si te pondrías en la cabeza de Ivo Basay, el técnico de Palestino, ¿cómo crees que podría parar al equipo del Palestino? Utiliza dos fórmulas, siempre comienza jugando con un 4-3-1-2, y si ve que no le está resultando, si tiene que hacer algún cambio, en los segundos tiempos algo que suele hacer es incorporar un defensa más y quedar con un 3-4-1-2. Me parece que el equipo que va a comenzar jugando el día de mañana es con Ignacio González en el arco, la línea de 4 compuesta por Guillermo Soto, por Alejandro González, Luis del Pino Mago y Brian Péjar. En la mitad de la cancha una línea de 3 compuesta por Julián Fernández, Agustín Farías, que va a ser el capitán, y por el sector izquierdo, César Cortés. Libre delante de ellos, Cristóbal Jorquera, que como les digo, van a placer a Luis Jiménez, y en ofensiva, Lucas Paserini, un 9 bastante laborioso que va a la refriera, junto al pájaro Roberto Gutiérrez. Un cambio que suele hacer es sacar a uno de esa línea de 3 en el medio campo, poner a Enzo Guerrero como último hombre, dejar a los centrales un poco más en la marca, y liberar un poco a los laterales, a Soto con Péjar, para que tengan mucha más proyección. Estaba viendo la tabla, y está apretada la tabla ahí en los... Inter va con 6, segundo River con 2, y ahí muy, los dos pegaditos, ¿no? Palestino y Alianza con un punto. Me parece que es un partido... Los peruanos toman que es un partido decisivo. Si Alianza quiere clasificar, tiene que mañana ganar a Palestino, sea como sea, no sé si por medio gol, pero los de Alianza son conscientes de que mañana se juegan gran parte de la clasificación si derrotan a Palestino. Y Palestina también. Claro, y viceversa, si Palestino le gana, lo sacaría también al equipo peruano. Sí, son muy conscientes de eso. De hecho, en el mismo club han priorizado la Copa Libertadores, por eso quizás si ustedes ven la tabla del fútbol chileno van a ver a Palestino con solamente 7 puntos en 6 fechas. Les va a parecer que puede ser un poco irregular, pero hay 3 o 4 partidos que lo jugó entre un equipo alternativo, un equipo mixto. No es el verdadero nivel de Palestino y se juegan muchas cartas, y lo saben, en estos dos partidos con Alianza Lima. Saben que sacando 3, 4, 6 puntos, pueden dejar a un rival directo bastante abajo en esa posibilidad de clasificar a los gustados de final de la Copa Libertadores. Saben también que se juegan mucho, pero el equipo grande, hay que reconocerlo, es Alianza Lima en Perú. Acá Palestino es un equipo no de la idea de tabla, pero sí, no es de los grandes. Así que realmente la responsabilidad la tiene el conjunto limeño, y Palestino sabe que ellos juegan también con esa presión. Pero en la tabla de posiciones de Palestino está en el puesto número 7, del campeonato chileno, y el que la está pasando muy mal es la Universidad de Chile, que es un equipo tradicional, que es un equipo con mucha historia. Sí, justamente, como te decía, Palestino algunos puntos los pierde también por poner equipos alternativos. A mí me da la sensación de que debería estar un poquito más adelante en la tabla, y el caso de la Universidad de Chile es de análisis. La verdad es que acá, seguramente los problemas deportivos que van a comenzar cerca de las 2 de la tarde, bueno, el nuestro a las 12, de 12 a 3 de la tarde, se le va a dar bastante cobertura a ese tema, porque ya el segundo partido donde dirige el uruguayo Alfredo Arias muestra una buena cara, ayer se pierde prácticamente 5 mano a mano con el arquero Agustín Rosic, que va a jugar a la final de ida de la Copa Libertadores entre Boca y River Plate, termina perdiendo igual el partido, y actualmente ocupa la penúltima posición del torneo chileno, la decimoquinta, a falta incluso del partido de Pobresal que fue suspendido el día sábado, que en caso de ganar dejaría a la Universidad de Chile como exclusivo, colista, la verdad es que hay preocupación, pero por los resultados, un equipo que al menos en los colectivos empezó a funcionar durante mucho tiempo de la mano de Frank Darío Pudelka, que venía de ser electo el mejor técnico de la Liga Argentina dirigiendo a Atletes de Córdoba, no pudo sacar ese rendimiento, no pudo mostrar un nivel colectivo, ahora Arias le cambia un poco el panorama porque el equipo ya da cinco o seis pases seguidos, pero sigue teniendo problemas de cara al gol y en el área de arriba. Mañana juega Chile en la 17, este técnico Couto, a mí me gusta Chile, su equipo que ha traído aquí a Perú en la sub-17, y aquí nosotros, los periodistas, creemos que es que Chile, uno de los rivales a vencer para sacarlo, y no que vaya al Mundial, para mí está Chile-Perú, y lo metería en ese bolso también, no sé si Ecuador o Paraguay, el resto me parece, Uruguay, Argentina, los ve en otro nivel, me parece que Chile hace una presentación digna aquí en el Sudamericano, ha pasado al hexagonal. Sí, es un nuevo proceso del técnico Hernán Couto, tiene jugadores bastante interesantes, se destaca Julio Fierro, se destaca Chico Tapia, y bueno, el planteamiento de Couto nunca ha sido muy a la ofensiva, se ha visto que hace un gol y el equipo retrocede varios metros, el otro día con Ecuador lo pierde, de hecho, por echarse atrás al minuto 60, Ecuador jugando 30 minutos de buen fútbol le termina ganando los descuentos, y es algo que el equipo ha trabajado, intenta corregir, el equipo chileno en una estatura es bastante más bajo que el resto, también en velocidad se queda un poco, tiene cosas interesantes en tres cuartos de cancha, tiene cosas diferentes, saben que tiene que sacar la ventaja, ahí, un equipo que, por la filosofía de juego del técnico, siempre va a estar más cómodo defendiendo, y eso también le ha traído bastantes problemas, así que hay que ver cómo se desempeña el equipo de Hernán Couto en este hexagonal, y también recordar que en el Sudamericano Sur 17 pasado, Hernán Caputo también clasificó a la selección que en ese momento hizo de local acá en Chile, pero en el Mundial no le fue para nada bien con esa propuesta. Bueno José, gracias por estos minutos, a ver si tanto mañana o pasado, vamos a ir con contacto contigo, porque ahí se genera la noticia, mañana juega Alianza, aquí estamos, como se dice, enfocados a lo que puede ser Alianza de Copa Libertadores, no la pasa bien el torneo local a la Alianza, Rousseau, no sé si es cuestionado, pero no gana en los últimos partidos, Alianza, vamos a ver, y ha ido sin su, una de sus mejores figuras, Mauricio Afonso, se quedó en la capital, anda lesionado su centro delantero, me parece que ahí pierde mucho Alianza en ese ataque ofensivo, nada más, José, muy amable, y volvemos seguramente mañana y pasado con más información desde Chile, gracias. No, gracias a usted, rectificar una cosa aquí, que yo me estaba refiriendo a Vivas, y era Miguel Ángel Ruso, que era ruso, que le tiene mucha estima, porque incluso, sí, porque acá dirigió la Universidad de Chile en una Copa Libertadores del año 96, donde hay una polémica hasta el día de hoy con River, pero era Miguel Ángel Ruso, que acá se le tiene mucha estima. Gracias José, muy gentil, cuídate. Gracias a ustedes. Gracias José Fernández de Radio La Clave. Claro, claro y conciso. Sí, vamos a la pausa, ¿qué te parece? Ya estamos con 9 y con 32. Pausa y volvemos. Somos Deportes en Vez Cable, viene mucha más información y también el Polideportivo Pausa. Crack, calidad en ropa deportiva, artículos deportivos en general, ventas al por mayor y menor, aceptamos pedidos a provincia, dividits, polos manga cero, bermudas, shorts, chavitos, camisetas, chalecos, polos de vestir y mucho más. Estamos en Galería La Casona. Visítanos en la Avenida Bancai, 368, tienda 1092, 193 y también el Girón Guayaga, 462, teléfono WhatsApp, 933, 57, 69, 45 y además, entra a la triple W, crack sport, punto com. Crack, calidad en ropa deportiva. 390, first, في 1-2, 1-2, chupásela, chupásela. ¡Rebozol! ¡Sí calienta! ¡Sí alidia! Les comunicamos a nuestros abonados que por la llegada del equinopcio invierno europeo, como sucede todos los años, las señales de los satélites con las cuales trabajamos se verán afectados en algunos momentos, con una interrupción entre 3 a 6 minutos diariamente, en los diferentes canales en el lapso de 15 días. Rogamos su comprensión. Vezcable, pensando en ti. Vezcable Sports trae para usted la mejor programación deportiva, nacional e internacional, a través de una variada programación durante las 24 horas del día, con programas en vivo y en directo. Vivimos la pasión por el deporte, con programas informativos, de debate y opinión, polideportivos, documentales y la esencia del fútbol en tu barrio. Porque aquí serás testigo de cada gol, de cada llegada a la meta, de cada canasta, de cada knockout. Porque aquí, si es deporte, te enteras primero. En Vezcable Sports sentimos el deporte. Ahora vamos a otra llamada. ¡Claudio! ¿Cómo estás, Claudio? No te preocupes, compadre, te ibas a salir tú. Lo que pensaron hay que sacarlo. Y así ya fue un inolvidar el deporte. Y en esta tercera temporada, en los inolvidar el deporte, nuevas novedades, nuevas historias, como siempre al estilo de Vezcable Sports, todos los sábados a las 7 de la noche. Porque aquí sentimos el deporte. Una llamada. ¡Aló! ¡Luca Modris, maestro! Usted ya fue y ya. Otra vez lo será. ¿Cómo, Miguel? Acá está la pauta. Muchísimas gracias, Osquitar. ¡Qué buena pauta deportiva! Esta es la pauta que tenemos todos los días para ustedes, porque queremos que amanezca con la mejor noticia deportiva, como siempre aquí en Vezcables Sports Noticias. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, todos los deportes, fútbol, atletismo, baloncesto, boxeo, tenis. Porque queremos compartir con ustedes, como siempre, este buen desayuno deportivo. Lunes a viernes, de 8 a 9. Te esperamos. Crack, calidad en ropa deportiva, artículos deportivos en general, ventas al por mayor y menor, aceptamos pedidos a provincia, dividits, polos manga cero, bermudas, shorts, chavitos, camisetas, chalecos, polos de vestir, y mucho más. Estamos en Galería La Casona. Visítanos en la Avenida Bancai, 368, tienda 1092, 1093, y también en el Girón Guayaga, 462. Teléfono WhatsApp, 933-57-6945, y además, entra a la triple W, crackesport.com. Crack, calidad en ropa deportiva. ¡Venila! 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 ¡Reomazón! ¡Está fuerte! ¡Sí calienta! ¡Sí alivia! ¡Reomazón! ¡Sí calienta! ¡Sí alivia! vamos con binacional solo para completar no ha viajado a rodrigo cuba también silvio no viajó así es con el equipo blanque azul o sea son dos no es afonso y cuba y cuba viajó binacional pero antes estuvieron ahí nuestros compañeros de labores en el aeropuerto vamos con la nota a ver evidentemente tranquilos contentos por lo que nos viene pasando en liga 1 muy buenos resultados creo que el resultado de todo es que el equipo viene jugando bien pero ya esta es una situación que queda y ojalá podamos seguir retomando el tema a partir de la siguiente fecha no ahora estamos abocados a lo que significa la copa sudamericana que verdaderamente ya es otro otro reto otra perspectiva no es otro nivel con la idea para afrontar dicho reto probablemente tratando de mantener o tratando de jugar tal cual venimos jugando la liga 1 nosotros de nuestro lado haciendo el análisis no de los porcentajes que logramos nos deja tranquilos no pero como le digo la perspectiva ya es totalmente diferente como campeonato internacional no jugar contra un grande como es este independiente por historia sabemos perfectamente lo difícil que es siendo locales más aún los niveles de inversión el fútbol argentino con los equipos grandes es mucho más que el nuestro pero eso no nos quita no nos quita el sueño no nos quita la ilusión de de mejorar de lograr un buen resultado porque ahora ya no solamente binacional ya solo no solamente juliaca estamos creo que representando a perú y ojalá no vaya bien sabemos que es difícil sabemos que es bastante complicado pero son 180 minutos que creo que tenemos que pelear la abrazo partido que tanto motiva el hecho de llegar en buena forma profe no están protagonistas en la liga 1 ese es un debut copero que obviamente todo el perú quiere ver a binacional por lo que ha mostrado hasta el momento del torneo y también en juliaca sí claro reconforta la forma como viene jugando el equipo reconforta que el porcentaje sea muy bueno no que tengamos de siete partidos tengamos seis ganados unos perdidos eso indica muy bien de la manera como caminamos es evidente es indudable que el inicio del campeonato es así no a veces es difícil tener que sostener esto nos quita un poco el hecho de jugar la copa sudamericana seguramente nos va a crear alguna dificultad la siguiente fecha por fatiga por algunos cambios que tengamos que hacer no somos un equipo muy grande con mucha cantidad de jugadores pero es indudable que nosotros nosotros nos da la tranquilidad de que el equipo por lo menos son siete fechas de buen fútbol y esperamos sostenerlo este miércoles sabemos que es difícil por cierto pero vamos a tratar de sostener por lo menos lo que hemos hecho lo que hemos logrado lo que hemos hecho minuto a minuto partido a partido entonces vamos con eso bien eran declaraciones de profesor arce buena campaña buena campaña estoy con hambre no 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 quiero ir a un restaurante aquí en san juan yo realmente estaban en los otros estaban el paraero 20 ya es algún restaurante que me puedas recomendar donde yo pueda disfrutar el toro bravo no venden empanadas ahí no ahí venden lo mejor de la comida de equipeña lo mejor de la comida de equipeña un rocotito relleno un pastelito de papa un costillar no un cuy te gusta el cuy de ti claro si no lo comió a luisito un cuy unos calditos y los mejores caldos en el toro bravo como se llama el toro bravo toro bravo así es así es como usted señor ahí está avenida las flores 153 urbanización 6 canto grande san juan del uribancha ahí donde pide luisito por ahí es por ahí es 15 real luisito pronto saldrá bien así es toro bravo toro bravo vamos con el informe real madrid va con todo para fichar a ericksen volante del tottenham vamos con esa nota madrid saldrá de pesca el próximo verano y tiene los sacos llenos de anzuelos en busca de atrapar varios peces gordos entre los que se encontraría cristian ericksen el mediocampista danés es del agrado de zinedine zidane sin embargo el tottenham sabe que los merengues cuentan con un alto presupuesto y ya lo tasaron si la entidad española lo quiere vestir de blanco deberá desembolsar la nada despreciable cantidad de 150 millones de euros según publica el diario miro los spurs se dejarán querer por ericksen y de concretarse la transacción sería uno de los mejores negocios en la historia del conjunto inglés luego que en el 2013 lo adquirieran del ajax por 15 millones de euros y ahora seis años más tarde podrían multiplicarlo por 10 ericksen es considerado uno de los mejores mediocampistas de la liga premier donde se destaca su desequilibrio por las bandas cualidades que siempre han seducido al técnico francés bien la gente está feliz porque aquí se va el toro bravo están muy felices los muchachos vamos con el polideportivo vamos con la primera nota deportistas de judo y karate recibieron reconocimiento por parte del ipd vamos con esa nota por favor son un gran ejemplo ciudadano no solamente son grandes ejemplos deportivos son ejemplos de dedicación de sacrificio de trazarse metas de trazar sus objetivos ir atrás de ellos no y conseguirlos entonces eso para una prena nación como la nuestra es por el más importante no me parece súper bien que el ip que el ipd se acuerde de nosotros y no este reconocimiento por nuestros resultados me parece un súper gesto es muy difícil ganar porque ese primero open en lima se perdí de francia ese open open en cordobal open santiago ese holo ese para todos pero súper contenta para que este y que las cosas sigan así como se está yendo como está manejando el ipd con el más apoyo para los deportistas porque más aún que necesitamos ahora juntarnos más porque el lima está cerca a cuatro meses tres meses y necesitamos pues el apoyo de todos este campeonato por ejemplo panamericano fue fuerte como dice colibert porque todos querían clasificar a lo alima 2019 no entonces de alguna forma este resultado nos permite seguir trabajando con más ganas y que se reconozca esa forma nos nos da mucha alegría no en realidad definitivamente nosotros sabíamos que esto iba a ser un preámbulo muy muy parecido a lo que puede ocurrir en los juegos panamericanos entonces en cierta parte te da a entender de que estás en un muy buen proceso para llegar sabiendo de que el campeonato fundamental son los juegos panamericanos vamos a hacer una pausa cortita la gente quiero mandar un saludito a usted salud este es su programa el futuro alcalde de san juan ya todo sea lista eso sí a mí guarden una chambita ahí de mínimo de seguridad por lo menos saludo para mi amigo poseidón para el amigo mendoza no es para guillermo mendoza guillén él ha sido el supervisor de de serenazgo aquí en san juan de ligancho un trabajo loable importante que realizaron de verdad bastante chamba de los de los muchachos de serenazgo o no lo puedo poner en la fuerza élite o por la talla no cree que puede entrar un saludo para para mi amigo poseidón también para su señor esposa que están viendo el programa elena prieto y sus hijas sandra wendy y su nietito matías saludo para ellos así que gracias amigo poseidón muy pronto nos estaremos reencontrando pausa cortita y volvemos somos deportes en vez cable pausa y volvemos crack calidad en ropa deportiva artículos deportivos en general ventas al por mayor y menor afectamos pedidos a provincia dividits polos manga acero bermudas shorts chavitos camisetas chalecos polos de vestir y mucho más estamos en Galería La Casona, visítanos en la Avenida Bancay, 368 tienda 1092 1093 y también en el Girón Guayaga 462 teléfono Whatsapp 933 57 69 45 y además entra a la triple B doble Cracksport.com Crack, calidad en ropa deportiva ¡Vamos! 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 ¡Chupásela! ¡Ahí está! ¡Bien! Si calienta, sí al aire ¡Ya está! ¡Para eso! ¡Para el pecho! ¡Para el pecho! ¡Si calienta, sí alivia! ¿Cuándo sabes realmente que dejaste tu zona de confort? Cuando viajas buscando la excelencia como estudiante y también como profesor así te cuesta estar lejos de los que más amas la zona de confort no es un lugar es tan solo una decisión ¿Estás dispuesto a cambiarla? UCB UCB ¡Gracias! ¡Gracias! La noticia ampliada, analizada y sobre todo polemizada. De lunes a viernes al mediodía por su canal favorito. ¡Gracias! Martínez, ¿ah? Hablar de Paleta Frotón, acuérdense de este nombre. Kevin Martínez es uno de nuestros abanderados. Claro, claro. Vamos con la nota y luego volvemos con algunas notitas finales que en la parte final, porque de aquí todos nos vamos al restaurante... Toro Bravo. Toro Bravo. El que no va es Plusito. Vamos con esa nota. El rugby en Perú se vistió de fiesta gracias a la entrega de un moderno campo deportivo de cara a los preparativos de los Juegos Panamericanos 2019, que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto. Es un escenario completamente nuevo que se ha construido para no solamente los Juegos Panamericanos, que es la principal meta, pero sobre todo, además, la masificación del deporte del rugby en un futuro muy cercano. La jugadora de la selección peruana de rugby, Rosmery Quesada, con más de 10 años de practicar este deporte, no pudo ocultar su emoción al recibir el campo deportivo, el primero de su género en el país. Es un deporte lleno de valores. Acá prima mucho el respeto, la solidaridad, hermandad. Es algo que en otros deportes no suele verse. Pero aquí es tanto dentro como fuera de la cancha. El apoyo es dentro de la cancha, como eso fuera. Creo que la palabra equipo acá es como que encaja muy bien en este deporte. El campo deportivo especializado contribuirá a la mejora del rugby en el país andino. Bien, corregimos. Este es el rugby. Le han dado en paleta frontón nuestro compatriota Kevin Martínez. Es uno de los que ha... Para los Juegos Panamericanos que se acercan para el mes de julio, donde vamos a ser anfitrón. ¿Tienes alguna ahí, una información que vos tienes? Así es. Sí, nuestra selección se fue a jugar al Grand Prix de Uruguay y consiguió cuatro medallas. Nuestro país sigue destacando a nivel internacional. Esta vez los integrantes de la selección peruana de atletismo obtuvieron cuatro medallas en el Grand Prix de Uruguay. Maite Torres consiguió la medalla de bronce en los 400 metros planos. Kimberly Cardosa, medalla de bronce en 400 metros de vallas. Javier Max Farley, medalla de plata de 110 metros con vallas. Y Arturo Chávez, medalla de plata en salto alto. Los atletas siguen cosechando medallas. ¿Y qué más en el extranjero, Silvio? Siempre es, de verdad, siempre es importante, ¿no? No votan porque llegó la máquina. No, todavía, todavía. Tenemos ahí un par de minutos. El torneo de la segunda división, la Liga 2, va a iniciarse a fines de este mes, en abril. El conjunto del Cultural Santa Rosa todavía no ha nominado técnico. Me parece que el señor Clodoaldo Iñigo ya había conversado con el profesor Carlos Cordijo, pero al final parece que se ha tirado para atrás. Y no ha confirmado a Carlos Cordijo como técnico del conjunto de Andaguay. No tiene técnico, entonces. No tiene técnico, pero está contratando el señor Clodoaldo Iñigo, él. Yo no sé si él tiene el cardón de entrenador, pero él está contratando. La segunda arranca ya a fin de mes, torneo que va a subir al campeón a la primera división del fútbol peruano. Pero debería tener un asesoramiento o un gerente deportivo, ¿no? No, no, no. Tenemos entendido que no lo tiene. Y me parece que ahí en ese caso se están equivocando. Mañana juega Alianza, Carlos. Mañana juega Alianza. Y también mañana juega Melgara en Arequipa con Junior. Esta semana tenemos Copa Libertadores también el miércoles binacional, que está volando en este minuto rumbo a la Argentina. Debe llegar a plan de 12, 1 de la tarde, porque juega el miércoles frente Independiente, frente al Rojo de Avianera. Así es. Tenemos fútbol entonces para los equipos peruanos. Mañana tenemos la sub-17, me olvidaba también. Mañana comienza el hexagonal final, ¿no? En el San Marcos, 9 con 10. 9 con 10 frente a la selección de Argentina. Tiene mañana... Qué rival nos toca, Silvio. Qué rival, ¿no? Qué rival nos toca. Y sacaron a Chile del hexagonal. Perdón, a Brasil, Carlos. Claro. Justo habíamos comentado en programas anteriores que Brasil comienza bien el hexagonal, pero a veces baja los brazos en los partidos finales. Y no es la primera vez que lo sacan en estas categorías, Silvio. Sí, ¿no? En la sub-20 también. Yo recuerdo una vez que Perú lo sacó ahí en Argentina, en el sudamericano sub-20 de Mendoza y San Juan. Y Perú lo saca a Brasil en esta sub-20, ¿no? Esa fue la sub-20 de Amel. Pero bueno. ¿Algo más? ¿Dónde me vas a recomendar? ¿Quiero almorzar al mediodía? ¿Dónde me voy? Te vas al Toro Bravo. ¿Al Toro Bravo? Al Toro Bravo. Ahí vas a... Si lo que gustes... Comida arequipeña. Comida arequipeña. Además, a ti te gustan mucho los calditos también para... Este... Un caldito de mote, ¿no? Un caldito de cabeza. ¿Habrá un caldito de plusito o no? Caldito de plusito no, no. Pero dígale, que haga ese caldito. Caldito de plusito. Para los niños. Para los niños menores de 10 años. Perdón. Nos vamos. Con la ilusión de volver mañana. Ana, ¿algún saludo al futuro alcalde de San Juan? Un saludo para todos los vecinos de San Juan de Lurigancho. Bueno, hay que tener paciencia. Las cosas que se están viviendo en estos momentos... Diego me dice acá que le manda a su salud. En la municipalidad... Va a ser el primero que va a votar. Pero va a votar, dice... En Vía María. No, no va a ser su cambio. Va a ser su cambio. Así que las cosas pasan. Todos estos inconvenientes que se están viviendo van a tener que cambiar en algún momento. Así que toda esa incertidumbre que se vive, ¿no? Con el tema de las donaciones que sí recibieron y no me las dijeron completas, ¿no? Que solo había ropa... No tienen nunca voto a acabar. Que solamente habían billeteras. Y ahora se descubre que habían televisores, que habían mesas, que habían sillas, que habían computadoras y muchas cosas. Entonces, no hay una sinceridad en el tema del recibo de donaciones. Nos vamos. Volvemos mañana. Ya está la gente de... Gigantes de la mañana. Gigantes de la mañana. Ya lo vemos ahí. A la máquina ha venido con un terno color rojo. ¿Rojo? Sí, pausa de 24 horas y volvemos. Chao. Permiso. Hasta mañana. La máquina ha venido con un terno color rojo. Que por la llegada del equinopcio invierno europeo, como sucede todos los años, las señales de los satélites con las cuales trabajamos se verán afectados en algunos momentos, con una interrupción entre 3 a 6 minutos diariamente, en los diferentes canales en el lapso de 15 días. Rogamos su comprensión. Vez Cable. Pensando en ti. Vez Cable Sports trae para usted la mejor programación deportiva nacional e internacional a través de una variada programación durante las 24 horas del día con programas en vivo y en directo. Vivimos la pasión por el deporte con programas informativos, de debate y opinión, polideportivos, documentales y la esencia del fútbol en tu barrio. Porque aquí serás testigo de cada gol, de cada llegada a la meta, de cada canasta, de cada knockout. Porque aquí, si es deporte, te enteras primero. En Vez Cable Sports sentimos el deporte. Ahora me otra llamada. ¡Claudio! ¿Cómo estás, Claudio? No te preocupes, compártelo. Está ahí vas a salir tú. Lo que pensaron es que sacarlo. Y así ya fue un olvidar del deporte. Y en esta tercera temporada, en los inolvidar del deporte, nuevas novedades, nuevas historias, como siempre al estilo de Vez Cable Sports, todos los sábados a las 7 de la noche. Porque aquí sentimos el deporte. Una llamada. ¡Aló! ¡Luca Modric, maestro! Usted ya fue y ya. Otra vez lo será. Todo, Miguel. Acá está la pauta. Muchísimas gracias, Osquitar. ¡Qué buena pauta deportiva! Esta es la pauta que tenemos todos los días para ustedes porque queremos que amanezca con la mejor noticia deportiva. Como siempre aquí en Vez Cable Sports Noticias, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, todos los deportes. Fútbol, atletismo, baloncesto, boxeo, tenis. Porque queremos compartir con ustedes, como siempre, este buen desayuno deportivo. Lunes a viernes, de 8 a 9. Te esperamos. ¿Quieres que el juguete de tu engreído luzca mejor que el primer día? Tráelo a la clínica de carritos a batería. Reparamos, mejoramos, vendemos y alquilamos todos los modelos de vehículos de entretenimiento. Búscanos en Avenida 13 de Enero, 2386, San Juan del Urigancho. Tus consentidos lo merecen. Míster, ¿y cómo está Vez Cable? ¡Espectacular! Hola gente, ¿cómo les va? Quiero contarles que Vez Cable Perú les otorga mayor facilidad para pagar sus recibos de servicio. Claro que sí, debes venir aquí, a la Avenida San Ilarión Este, Manzana H1, lote 4, en la urbanización San Ilarión, en San Juan del Urigancho. Y también lo puedes hacer a través del Banco Continental y el Banco de Crédito solo con el número de tu DDI. Exactamente, míster, porque Vez Cable Perú orgullosamente peruanos. Estimado cliente, nuestra nueva sede de cubros y atención al cliente se ubica en Avenida San Ilarión Este, Manzana H1, lote 4, urbanización San Ilarión, San Juan del Urigancho. Al costado de la Dirincri, Avenida Próceres de la Independencia, Paradero 17. Horarios de atención, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Vez Cable. Vez Cable.